En el marco de la Semana de la Familia, estamos haciendo una jornada conjuntamente con la Cruz Roja y Defensa Civil de concientización vial. Bueno, nosotros específicamente tenemos la pista para los chiquitos, que empiezan a reconocer primariamente las señales, el semáforo, como ven tenemos un semáforo móvil y que a los chicos les gusta mucho. Y más que nada las cuestiones básicas, de reconocer señales, de cómo tiene que usar el casco, si tiene la edad para andar en moto, a dónde se tiene que sentar cuando viene en un vehículo, si tiene que usar el cinturón de seguridad, inculcando estas cuestiones primarias de las normas de tránsito. Con esta especie de triciclo, se podría decir, simulan lo que sería un auto y recorren ahí brevemente este circuito que está armado aquí detrás nuestro. Sí, sí, lamentablemente es muy angosta la peatonal, ¿no es cierto? Entonces no nos deja desplegar todo el contenido de la pista. Es la misma pista que nosotros usamos en los colegios, en los jardines, hacemos exactamente el mismo trabajo. Y lo que simula son las arterias, señales y el recorrido a través de la misma. Así que los chicos vienen, por suerte hemos tenido bastante concurrencia y también invitamos a algunos establecimientos escolares. Así que, bueno, linda jornada. Vemos que hay mucha participación porque los niños, además de aprender, también se divierten un rato, ¿no? Sí, por supuesto, les gusta mucho. Ahora está medio dificultoso con el granito que está, pero bueno, los ayudamos. Y también tenemos, bueno, ahora está a la espalda de ustedes, una moto que simula un accidente, ¿no es cierto? Y unos carteles alusivos de usar el casco, de no consumir alcohol, porque a uno también le puede pasar, ¿no? Así que también los chicos lo miran, preguntan. La verdad que es lindo y es una parte, más allá de, como verá, están los inspectores también trabajando, más allá del trabajo diario, también esta cuestión de concientización y educación, que no nos viene mal a todos los tandilenses.